¿Por qué decidió participar en el programa MUNAE? Porque quise ayudar a mi mamá a que terminara y se certificara en secundaria. Aprendí que es una satisfacción compartir mis conocimientos con mi mamá. ¿Qué fue lo más que te gustó en este programa? El acercamiento y la disposición que tuvimos las dos. ¿Qué retos enfrentaste y cómo lo superaste? Aprender a enseñar y superar, recordando conocimientos de primaria y secundaria. ¿Qué les dirías a los alumnos del bachillerato respecto a este programa? Que participen y apoyen a las personas que conozcan que no tienen primaria ni secundaria.